En esta ocasión, el equipo de Desde Abajo Televisión se reunió con el profesor e investigador Carlos Eduardo Maldonado, para conversar sobre las ciencias de la complejidad y algunas de las propuestas que desarrolla en sus publicaciones. Profesor Maldonado, usted es muy optimista con la época en la que vivimos. A lo largo de sus obras, la referencia como una época de luz. En relación con el renacimiento, con la modernidad, ¿considera que este momento es similar a esos procesos o vivimos un momento nunca antes visto por la humanidad? Yo soy optimista y creo que estamos viviendo una época verdaderamente apasionante. Esta no es una crisis de la cristiandad, no es una crisis de la modernidad, no es una crisis de liberalismo, sino es una crisis civilizatoria. Somos miembros de una generación, en el sentido amplio de la palabra, que está viendo morir a una civilización occidente, 2.500 años, con todo lo que implica esto. Vétele cultura, filosofía, religión, valores, formas de vida, relaciones con la naturaleza, etc. Y estamos viendo simultáneamente una nueva civilización que está surgiendo, que está emergiendo. Entonces, somos afortunados, ese es un elemento de contingencia, en el que estamos viviendo una revolución científica, cambios en los sistemas de economía, cambios en las formas de relaciones, nuevos agentes sociales, nuevos lenguajes. Claro, esto no es fácil, esto no es plano, pero estamos viviendo, por así decirlo, el tránsito de una edad oscura, manifiestamente a una edad de luz. Y creo que lo mejor está por venir. Ese proceso de cambio del que usted habla, al no ser lineal, podría implicar que quienes se están extinguiendo quieran mantenerse vigentes. ¿Cómo ve los campos de la complejidad en relación a los paradigmas que mantiene la ciencia y la academia? Toda élite, cuando ve el final suyo, identifica el final suyo con el final de toda la humanidad. Y lo que podemos decirle a estos caballeros, gente como Al Gore y esos discursos apocalípticos sobre el final de la humanidad debido al calentamiento global y cosas por el estilo, es, caballeros, es el final suyo, pero no necesariamente el mío. Porque simultáneamente hay otras formas de pensamiento y otras formas de acción social, de grupos sociales, locales particularmente, que están emprendiendo otras formas de vida, literalmente otras formas de vida, que son, digamos, críticas y alternativas a ese modelo que está muriendo y a ese muerto que, como bien dices, puede revelarse en los últimos estertores de vida y entonces creer que su final es el final de todos nosotros. ¿Los paradigmas de la complejidad no corren el riesgo de institucionalizarse? Es cierto, quizás sin ser fatalistas, es inevitable que pasado mañana, pero te estoy hablando de pasado mañana, no hoy ni mañana, había un revolucionario que se llamaba Galileo, había un revolucionario que se llamaba Copérnico, que introdujeron una ruptura en el modelo imperante hasta el momento. Ese modelo heliocéntrico produjo esa maravilla que es la modernidad y que nos trae hasta prácticamente la semana pasada, pero después se normalizó en el plano cultural, en el plano artístico, en el plano científico, en el plano social, organizativo y demás. Todavía tenemos mucho trabajo por delante. El día en que la complejidad sea ciencia normal, yo soy el primero que me bajó de esto. Con la complejidad, ¿se podría decir que las matemáticas se acercaron a las ciencias sociales? ¿O las ciencias sociales se acercaron a las matemáticas? La complejidad nace en el grupo, por razones históricas, por razones financieras, por razones humanas, por razones tecnológicas, nacen en el grupo de ciencias más prestigiosas que en un momento dado había, que eran manifiestamente matemáticas, física, química, termodinámica, ciencias de la computación y demás. Pero hoy en día, para decirlo de manera breve, ningún gran científico o científica, en el sentido amplio de la palabra, no vamos a discutir qué es ciencia, ningún gran científico o científica que trabaje este tipo de cosas, desconoce que los más complejos de todos los fenómenos en el mundo, en la naturaleza y en la realidad, son los fenómenos sociales. El tema hoy es el estudio de complejidad y sistemas sociales. Su trabajo se centra en la socialización o en la producción del conocimiento científico. Voy a usar, en el sentido académico y científico, una expresión muy conocida en la historia de este país, y es la combinación de todas las formas de lucha. Hay que hacer un trabajo de socialización, como decía Gramsci, hay que ser un intelectual orgánico, que se logra comunicar con la sociedad. Hay un físico muy importante, que en un momento dado se gana el premio Nobel. Feynman decía algo como lo siguiente, si tú no eres capaz de expresar en un lenguaje elemental lo que tú sabes es porque no lo entiendes. Entonces yo creo que hay que combinar socialización del conocimiento, divulgación, apropiación del conocimiento y producción, generación de conocimiento. Usted ha dicho en reiteradas ocasiones que el lenguaje es el fijador de la ciencia. En ese sentido, ¿qué papel cumple el lenguaje en el proceso de socialización de las ciencias de la complejidad? A ti y a mí nos habían enseñado que la ciencia se hacía con base en juicios, conceptos, categorías, demostraciones, pruebas, refutaciones, verificación, falsación y cosas como esas. Eso hoy no es cierto. Y es que los grandes, no importa hacer la lista de los grandes, han sido la combinación entre lógica y metodología, para decirlo de una manera, y ficción, literatura. Lo voy a decir en otras palabras. En términos sociales, en términos culturales, la ciencia finalmente, al final del día, es un relato. Y es el cuento, es el relato lo que queda ante la sociedad en el bagaje de la cultura. No es la ecuación, no es el teorema, no es la demostración. Y entonces el científico tiene que ser un buen narrador de historias. Nadie es un buen científico si no sabe contar muy bien un cuento. Encuentro en su obra elementos comunes con la teoría de sistemas de Luhmann. Sin embargo, también hay serias diferencias entre los dos. ¿Cuáles son las críticas a esta teoría? Uno, Luhmann es una sociedad sin sujetos. Por tanto, es una sociedad de procesos, de estructuras, de instituciones y todo el pensamiento institucionalista y neoinstitucionalista. Te lo traduzco políticamente. Y es la segunda razón. Luhmann es un republicano. Y en ese sentido estaba de la mano con gente como Habermas y demás. Es un mundo de estructuras, procesos, correajes, ingeniería social, institucionalidad, neoinstitucionalismo. ¿Y sabes cómo se llama esa? Eso se llama cochinadas como misión, visión, himno, bandera y todo ese tipo de cosas. Y entonces yo estoy orgulloso de pertenecer a una gran organización, a una gran empresa, a una gran universidad, a una gran institución. Pero yo soy transitorio, yo paso y lo que queda es la corporación, la empresa, la institución. Eso es Luhmann. La síntesis entre política y tiempo da lugar a una biopolítica en la que el núcleo es el bios, es la vida. Es una política de vida. No es política de control de la vida, que es todos los trabajos de Agamben, Negri, Hart, Foucault, Espósito y demás. ¿Cierto? Yo pienso, yo deseo, yo abogo, yo invito a pensar una política de la vida, en la que política es el sufijo y el núcleo es la vida. Lo que nos interesa no son las instituciones, no es el Estado, no es la iglesia, no es el partido, no es la empresa. Lo que nos interesa es la gente, la naturaleza y esa es la vida. Y entonces todo lo demás se vuelve subsidiario en función de gratificar, exaltar, hacer posible, engrandecer, enriquecer al máximo posible la vida. Y esa biopolítica no tiene nada que ver con esos otros caballeros. Los sistemas vivos creamos, incluso en la locura, incluso en el riesgo, incluso en la apuesta más inverosímil, horizontes. Y tantos horizontes, tantas posibilidades como quepa imaginar. El institucionalismo o el neosinstitucionalismo consiste en decir, tú no tienes posibilidades, porque las posibilidades tuyas son las de la institución. Tú por fuera de la institución no tienes posibilidades. ¿Estamos en un tiempo más acelerado? Es un tiempo cada vez más vertiginoso. No hago un juicio de valor sobre eso. El tiempo real, en términos clínicos, en términos médicos, en términos tecnológicos, en términos de seguridad, etc., es un tiempo cada vez más vertiginoso. Ese tiempo vertiginoso, manifiestamente, está produciendo una reconfiguración de la anatomía y la fisiología de las neuronas. Y se están produciendo sinapsis en los jóvenes que en los viejos no se presentaba. ¿Cierto? La plasticidad cerebral es directamente proporcional a la velocidad de la sinapsis. Y yo soy joven en la medida en que logro sinapsis. ¿La captaste? Eso. ¿Cierto? Y me vuelvo viejo en el momento en el que mi capacidad de aprendizaje y mi sinapsis, perdóname, ¿qué fue lo que dijiste? Es un tema maravilloso que está modificando no solamente la cultura, no solamente la historia, sino la biología misma. Y en esa biología se está produciendo pasado mañana. No esa tarde, pasado mañana, una simbiosis fantástica entre tú y yo y los hijos que estamos teniendo tú y yo. Y esos hijos que estamos teniendo tú y yo, para decirlo de manera rápida, se llaman sistemas expertos, inteligencia artificial y vida artificial. Perdóname que trivialice esto. Yo soy un producto de los sistemas expertos o la inteligencia artificial. Esto. ¿Cierto? Este aparato me hace más humano y mejor humano. Es un ejemplo trivial. Y soy más humano gracias a más y mejor artificialidad. A más y mejor inteligencia artificial y vida artificial. Y eso va, te lo prometo, a producir manifiestamente una ruptura, un quiebre, digamos, pasado mañana. Y, bueno, y la vida se va a hacer mejor. La ciudad moderna tardó siglos en configurarse. En medio del caos que representa actualmente, ¿es posible que en ella se desarrollen relaciones distintas de capital, trabajo? ¿Es posible que existan otros modos de vida? La primera vez que emergen las ciudades es la primera vez en las que tú y yo intentamos pensar en términos de interdisciplinaridad. Y eso sucede, grosso modo, alrededor del año 3.000 antes del presente. El neolítico representó la configuración de las grandes ciudades. Te voy a, no tienes que estar de acuerdo conmigo, te lo voy a decir en términos contradictorios. El futuro de la ciudad es el campo. Hay muchas comunidades locales que están descubriendo formas alternativas de alimentación, formas alternativas de producción de cosas como esas, que se dan en los límites de la ciudad o incluso dentro de la ciudad, ¿cierto? Entonces, el saber vivir pasa por cosas muy, muy sutiles como saber qué queremos y qué no queremos, el rechazo del consumismo, del hiper consumismo, la publicidad, la propaganda, saber alimentarnos, reducir el principal factor de las ciudades, que es el estrés. En fin, la lista sería enorme. Y entonces, sí, hoy, en el 2018, en este año, el reto del saber vivir o del vivir bien es saber vivir y vivir bien en un mundo alto y crecientemente urbanizado. Siguiendo ese sentido, ¿qué podemos hacer con el Estado? Cuando tú y yo vivíamos en los años 40, en los años 60, lo que hacíamos era atacar el poder, atacar el Estado. Y nacen conceptos como cultura contra cultura, poder contra poder, acción, resistencia y cosas por el estilo. Esa metáfora, esa práctica es física o fisicalista. ¿Qué tal, y es solo una sugerencia, no tienes que estar de acuerdo conmigo, si pensamos en términos de los sistemas vivos? Los sistemas vivos, las bacterias, los virus, los parásitos, no atacamos a los organismos. Nos introducimos en los organismos y operamos desde adentro. Gracias. 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 Gracias.